Yo soy mamá de siete hijos y tres aquí están en la villa, aquí estudiando. Llegan de aquí a la casa y yo les pregunto que si cómo lo están enseñando. Me han dicho que muy bien, que lo tratan muy bien, que los maestros sí son muy responsables. Desde que vieron aquí les gustó. Y este año les dijo su mamá y les dijimos nosotros, nos vamos a apuntar en la escuela donde estaban. Por no, dijeron, allá no. Nosotros queremos ir, dijo, vayan, vayan, dijo, a ver si nos permiten ir a esta escuela. Y sí, venimos, nos apuntamos, quedaron y aquí están muy a gusto ellos. Yo no tuve oportunidad de estudiar, pero me gustaría que mis hijos sí salieran adelante. Yo estoy feliz de estar aquí en esta escuela, porque pienso que me va a ayudar para mi futuro.